hola hola amigos bienvenidos una vez más a el salvador lugares y otras cosas con mario acá en el sector de la colonia libertad esto en el norte de de acá de lo que es san salvador vea casi contigo a lo que es mexicanos sector de la saca mil me quedé ahí con intenciones de mostrar un poco más ya que este es como una continuación vea de un recorrido que subí hace poco y me quedé con intenciones de dar o demostrar un poquito más de nuestros lugares esta vez acá sobre lo que es la avenida aguilares acá por lo que es el colegio instituto técnico ricaldones viéndolo de un ángulo diferente al mostrado anteriormente va acá sobre lo que es la avenida aguilares allá al fondo nuestro bonito volcán de san salvador vea a ingresar acá por lo que es la avenida sucre a mostrar un poquito más de nuestra calle ya que en el vídeo anterior me quedé con intenciones de demostrar un poco más vea en los condominios de la colonia libertad acá es bien popular que las escuelas de manejo vengan a practicar con los alumnos de la avenida bolívar acá sobre lo que es la avenida sucre mostrando parte de los edificios ya que no pude hacerlo en el vídeo anterior y ahorita lo hago con mucho gusto esperando sea del agrado comenten espero generar bonitos recuerdos vea ahí fue donde hice un recorrido la vez anterior esta es la avenida sucre de la colonia libertad vamos a seguir mostrando más de nuestros lugares y ahí vamos poco a poco vea bienvenidos y si me hacen el favor de de comenzar a vermes y saludos a todos los que ya estamos ahí acá la 39 avenida norte voy a meter acá la avenida washington avenida morazán dice y avenida washington acá voy a cruzar a mí a mi izquierda sobre lo que es la avenida washington acá me incorporo a la avenida washington vamos a hacer otra vuelta siempre todo esto es parte de la colonia libertad algunas calles algunos accesos algunos pasajes son los que yo he mostrado ya que tiene muchos muchos pasajes internos va y yo ando en moto acá sobre lo que es la avenida washington voy a retornar a donde ingrese acá hay más más accesos más pasajes ahí si me ha visto hasta acá háganme el favor de de dar me gusta de comentar alguna sugerencia se acepta con mucho gusto siempre dejo a medias mis mis tertulias vea pero ustedes comprenderán en la moto cualquier distracción puede ser un poco peligroso va y yo acá manejando la moto ahí llevo mis mis luces haciendo del conocimiento que voy despacio acá son los edificios administrativos de anda acá al frente están en remodelaciones algunas instalaciones de la universidad nacional no hay como como explicar las emociones que me genera a mí compartir estos asuntos con ustedes mis recorridos mis recorridos mis videos como como les decía acá voy a incorporar siempre aquí ya es otra colonia va esta es una diagonal universitario he perdido un poco la secuencia de lo que venía diciendo haciendo porque me siento muy emocionado porque ahí vamos con mucho crecimiento hay cosas que son personales pero las bendiciones para todos tengo por ahí muchas personas a quienes quiero saludar y no sólo por las experiencias de ser visto sino porque también me han correspondido con saludos con cortesías económicas voy a dar la vuelta aquí al frente colonia 17 de mayo acá es la calle san antonio abad acá parte de la colonia buenos aires el roble y otra va acá sobre la calle san antonio abad pasaje número 2 acá al frente las instalaciones del colegio cristóbal colón acá al frente las instalaciones del colegio cristóbal colón ahí al frente donde está ese edificio el colegio cristóbal colón cine vieites luego se convirtió en en el cine variedades acá el redondel plaza toro voz acá al frente la calle gabriela mistral acá fue el cine variedades en un tiempo vieites al frente donde acabo de comentar el colegio cristóbal colón las instalaciones va estamos en un día martes 14 de febrero del año 2023 día del amor de la amistad y todas esas cosas bonitas va entonces saludo con mi corazón a la distancia o acá mismo donde me vean espero ser del agrado bendiciones para todos ustedes también en su momento de una forma más más bonita voy a saludar si me dan permiso a muchas personas que tengo así como que en mi mente muy significativo instituto nacional albercamos esto sobre la calle san antonio abad centro escolar fernando york acá al frente dice bachillerato general instituto centro escolar general francisco morazán centro escolar general francisco morazán acá hay tráfico ahí va la 44 que mostré hace un momento allá en la colonia libertad voy a ponerle por acá pausa agradezco por ser visto las disculpas por dejarlos a medias pero no me despido porque nos volvemos a ver saludos amigos un gusto y saludos hasta donde me vean saludos hasta donde se encuentren y muy agradecido por ser visto invito a que se suscriban si me ven por primera vez y ahí vamos para adelante en nombre de Dios porque Dios primero siempre y agradecido con el vea porque me ha permitido un día más y muchas bendiciones también saludos amigos gracias 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 ¡Gracias!